Las autoridades del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza podrían extender horarios para los pacientes de la región. Esta medida sería aprobada en diciembre e implicaría atenciones en dos horarios de mañana y tarde. Las autoridades del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza están evaluando extender el horario de atención para los pacientes. La medida busca evitar las enormes colas que generan las personas que esperan una cita para alguna especialidad. Nosotros estamos en reuniones con todos los jefes del departamento de servicio, personal administrativo de todo el hospital, porque el hospital es demasiado grande y estamos tratando de coordinar las acciones para dar cumplimiento al trabajo que se va a iniciar de 6 a 8 de la mañana, que son las horas extendidas. De acuerdo con el director del hospital, 800 consultas externas se podría realizar desde las 6 hasta las 8 de la mañana y luego por la tarde de 2 a 6, con lo cual disminuirá la demanda de atención médica en el hospital regional. La decisión sería aprobada para el mes de diciembre y estará vigente durante todo el próximo año. Serán 400 médicos los que realizarán las atenciones en diferentes especialidades. Estamos viendo con el jefe de emergencias para poner en funcionamiento también en triaje y triaje principalmente para que sean médicos especialistas los que estén en triaje. Por otro lado, respecto al incendio que consumió un almacén de medicinas del Ministerio de Salud, el director explicó que la dotación para el hospital regional está asegurada hasta fin de año. No, por el momento no. Estamos habiendo conversaciones con el CIS para ver que... Vamos a tener unas reuniones para ver si va a afectar esto, ¿no? Pero por el momento tenemos todas las medicinas en almacén. Sin embargo, no descartó de un déficit en el stock, por lo cual en los próximos meses se realizarán las coordinaciones respectivas para afrontar este desastre que afectó a los pacientes a nivel nacional del Sistema Integrado de Salud.